En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net El diputado de Totonicapán apoyará con proyectos al municipio de San Pedro Pinula. Así lo manifestó el mismo diputado, Marco Yax, y Roberto Ramírez Guerra, alcalde de dicho municipio. Así es, muy buenas tardes, el día de hoy me siento muy agradecido, muy complacido por tener la visita aquí de un diputado, mi amigo, diputado por el departamento de Toto, Marquito Yax. Pues él, pues hemos tenido acercamiento y pues él está en toda la exposición de querer apoyarnos como municipio, como pueblo de San Pedro Pinula. Él tiene conocidos, él tiene muchas puertas también que se le han abierto y pues él quiere compartir un poco de lo que él tiene con nosotros los pinutectos. Gracias, hombre, alcalde. Un gusto, hombre, qué gusto saludarle. Gracias, gracias. El vuelvo a su visita. Pues mire, primeramente tengo una amistad muy cercana aquí al alcalde. Afortunadamente, pues estoy viendo esta maravilla. Hablaba yo con el señor alcalde sobre un pequeño proyecto para migrantes, que migrantes puedan tener un enlace directo con nuestro alcalde, con esta maravilla. Yo creo que es una oportunidad de oro de que también nuestros hermanos migrantes puedan conocer este recurso natural, este regalo de Dios, porque así es. Y también esta modernización que están haciendo, que ya está consiguiendo los estándares para que turistas vengan, no solo migrantes guatemaltecos, sino que también puedan venir turistas norteamericanos, europeos, y que vengan a conocer esta maravilla. Tengo entendido de que aquí hay comunidad man, poco man, poco man, perdón, y creo que es oportuno también hacer un acercamiento con pueblos indígenas. Y de verdad estoy muy complacido, muchísimas gracias, esto es algo extraordinario. Yo soy originario de Totonicapán, pero también me gusta venir a conocer. Hoy tengo, vengo a hacer una visita de cortesía, vengo a conocer los recursos que tiene la gente de San Pedro Pinula. Y aquí a mi alcalde felicitarlo por ese punch que ha tenido. También he visto que se ha concentrado en el área de la educación, eso es importantísimo. En el área de la salud, estoy viendo una ambulancia que en pocos municipios o departamentos se ve. Así que adelante mi querido alcalde, espero poder venir a disfrutar aquí y traer turistas. Y que esta invitación es para todos los jalapanecos que están en Estados Unidos, que cuando vengan a nuestra Guatemala, vengan a visitar aquí los chorros. Los chorros, es algo extraordinario, el agua está fría, rica y sabrosa. Así que envío un cordial y efusivo saludo a todos mis connacionales en Estados Unidos. Sé que hay muchos que me dedican porque viví 27 años en Estados Unidos y también estuve al frente de diferentes organizaciones de migrantes en Estados Unidos y también aquí en Guatemala. Así que mi alcalde lo felicito. Gracias mi alcalde. Un beso precioso. Adelante. Gracias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. Gracias. 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 Gracias.